¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es ASO, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 7. Este desafío nos dice que tenemos que usar un escáner de reconocimiento para poder encontrar un jugador enemigo. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer este desafío. Para hacer este desafío les recomiendo caer en todas las ubicaciones donde estén las antenas. Estas ubicaciones van a tener muy probable cofres de la ONI. A ver está. En estas zonas son los cofres especiales los que vamos a necesitar encontrar para poder encontrar los escáneres. Los cofres a los que me refiero son estos cofres. Normalmente nosotros los abrimos y como ven aquí tenemos ya un escáner. Con esto ya tendremos la mitad del desafío que es encontrarlo para ver algún enemigo. En este caso los guardias de la ONI también nos muestran como enemigo. O en caso de que tengan alguna persona cerca simplemente tendremos que usar el escáner y lo va a reconocer. En este caso Rick Sánchez no es un enemigo. Pero como ven en el escáner ya sale el contador de una persona. Nada más tenemos que encontrar alguna persona, algún enemigo, dispararle y con eso ya tendremos un enemigo marcado. Bastante fácil cómo hacer este desafío. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Ya saben que si les gustó y también fue de su ayuda me ayudaría mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos y utilizando el código SACUV3 en la tienda de informe. Yo los amo mucho y los espero en el siguiente video. Chao. Bye.